La cordillera de los Guacamayos es un ramal de los Andes que se erige como un gigante en medio de nubes que se cuelan en la espesura del bosque. Tiene 65.000 hectáreas entre los cantones Quijos y Archidona. Por sus laderas corre el río Misaguayí que fluye hacia el noreste atravesando la provincia de Napo. La parroquia Cozanga donde predomina el bosque nublado es el punto de ingreso. Cedros, aguacatillos, porotillos, arrayanes y motilones de hasta 15 metros se entrelazan formando un manto a lo largo del sendero. En esta área hay 22 especies de árboles. Hace 12 grados centígrados y las lluvias aquí son fugaces pero frecuentes. Bajo la cortina de agua una tangara dorada se baña. En este camino aparecen bromelias de un rojo intenso, trompeta de colibrí, frutos de la miconia y la flor de alizán que atraen pájaros como esta eufonia de vientre dorado. Cámaras trampa han captado a osos de anteojos que dejan huellas en árboles de aguacatillo para marcar su territorio. O ocelotes cazando en una aladera. Hay 32 especies de mamíferos. Hacia la parte baja de la cordillera, 38 kilómetros al norte, abundan los árboles de canelos y ponce. Ahí se encuentra la cuenca de los ríos Ollin y Hondachi que alimentan unas 50 cascadas. Esta llamada Ollin es su emblema. Tiene 30 metros de caída y una profundidad de 5. Su agua se precipita frente a una pared de rocas volcánicas formadas hace unos 200 millones de años, según el Instituto Geográfico Militar. Los ñaches que son muy fáciles de que se adaptan a vivir en esos ríos. También tenemos unos pequeños peces como los chinglos que viven allá. También hay camarones, cangrejos. Nosotros nos alimentamos de esto usando el sistema de ir a pescar con anzuelos. Las fuentes de agua marcan el inicio del bosque subtropical que empieza desde el Cantón Archidona y donde la temperatura sube a 20 grados. Hay árboles centenarios de laurel, guayacán, caoba, sangre de drago y hasta 100 especies de bromelias que se convierten en refugio de las ranas cutín. Con su verde casi fosforescente, este escarabajo sorprende mientras succiona la savia de una bromelia. Y este mil pies se desliza por un suelo húmedo donde proliferan hongos campana. Serpientes también hay, como esta verrugosa que se oculta entre las hojarascas, que hace parte de los 50 tipos de reptiles censados. 33 guardaparques y 750 habitantes de 5 comunidades quichuas que viven en medio de la cordillera se han organizado para preservar sus bosques. A través de los programas que se manejan, como el control y vigilancia, el monitoreo de biodiversidad, la educación ambiental, que son actividades que netamente se concientiza a la ciudadanía en el cuidado y preservar toda la flora y fauna. En esta selva resuenan el canto de 800 tipos de aves que atraen cada año a 150 ornitólogos. Un colibrí agita sus alas entre las hojas de una verbena morada, una planta conocida por sus propiedades analgésicas, mientras siete codornices de pecho rufo escarban el suelo para alimentarse de hormigas y grillos. Y un búho con plumas blancas en el pecho descansa entre ramas de bambú. Al caer la tarde, el grito de un mono chorongo se funde con el zumbido de las cigarras. Los 90 picos nevados de la cordillera de los guacamayos resplandecen con los últimos destellos del sol, subrayando la silueta del volcán Sumaco. ¡Gracias!